...con nuestro economista de cabecera, Julián Denaro. Julián, ¿cómo estás? Diego Carbón y Julio Ricardo, te saludamos. ¿Cómo andan, amigos? Esperando que nos aclares un poco qué pasa en nuestro país con la economía, porque estamos perdidos como turco en la neblina. Bueno, yo creo que no hay ninguna sorpresa. En todo caso, lo que hay es motivos para enojarse o para llorar o para, en todo caso, organizarse con vistas a detener esto, porque esto ya lo sabemos. Justo recién acabé de grabar un Reflexiones sobre Economía, que hago prácticamente todos los días, que lo publico por las redes. Ahora, en un ratito, cuando corto con ustedes, los voy a subir. Donde hablo de la bicicleta financiera, que es algo que nosotros ya habíamos anticipado. Que si gana Milley, va a volver por cuarta vez en la historia argentina la bicicleta financiera, que la primera vez fue con la dictadura, la segunda fue con la descompartibilidad, con Menemí de la Rúa, la tercera con Macri y la cuarta con Milley. Con dos protagonistas que ya tuvo Macri. Claro, bueno, Caputo, el ministro de Economía fue ministro de Finanzas de Macri, eso también está repetido. Sturzenegger también está dentro, que Sturzenegger estuvo con Macri y también estuvo con de la Rúa en la explosión de la convertibilidad. Y también Bullrich estuvo con Macri y con de la Rúa. Bueno, ¿esto qué significa? La destrucción de la economía real y el beneficio al sector financiero. ¿Quién es la economía real? Todos los que trabajamos, todos los que producimos, el conjunto del país, la Argentina misma, que tiene que producir productos con valor agregado, exportar, que generar más ingresos que egresos. Bueno, eso queda destruido. ¿Por qué? Porque se favorece al sector financiero. ¿Por qué es tan necesario una sin otra? Por dos o tres motivos fundamentales. Uno, explico el mecanismo, que es uno de los motivos intrínsecos. Que el sistema financiero, la bicicleta financiera consiste en que ingresen dólares financieros al país. Aclaro, dólares financieros no son dólares productivos. Dólares productivos son lo que se llama inversión extranjera directa, inversión que significa producción, producción de bienes, generación de empleo, producción de riqueza, que eso sí es para el conjunto del país. Ahora, dólares financieros significa aquello que no produce absolutamente nada, excepto enriquecimiento para el dueño de ese capital financiero. Entonces, esos dólares no entran al sistema productivo, no entran a la economía real, entran al circuito financiero. Como es esto, se cambian por pesos, esos pesos se colocan en operaciones financieras, que pueden ser bonos, pueden ser plazos fijos. Y esas operaciones financieras con elevadísimas tasas de interés aumentan ese capital. O sea, cuanto más alta es la tasa de interés, más gana ese capital financiero. Si son 100.000, 1% gana 1.000, 2% gana 2.000, 10% gana 10.000, 20% gana 20.000 por cada 100.000. Entonces, cuanto más alta es la tasa de interés, más rápido aumenta el volumen de ese capital financiero. Una cosa justamente acá, cuanto más alta es la tasa de interés, mayores obstáculos tiene la economía real. ¿Por qué? Porque si es alta la tasa de interés, el consumo a crédito disminuye, la inversión a crédito disminuye, y todo el sistema productivo empieza a tener dificultades para poder planificar, para poder funcionar, para poder generar actividad, empleo y comercio. Entonces, ese capital financiero multiplicado, ¿qué es lo que hace en un momento determinado? Con total libertad, libremente, y cantando viva la libertad, vuelve a comprar dólares. Y esos dólares, libremente, se van del país cuando el gobierno actual logre quitar el cepo. Y entonces van a poner como un logro, como un logro, ya lo están anticipando, vamos a lograr quitar el cepo porque la economía está estable, porque el dólar no sube. No, el dólar no sube justamente porque están haciendo la bicicleta financiera. La bicicleta financiera en escalera, como yo lo llamo, ¿no? Porque hubo dos tipos de bicicleta financiera. Uno que fue con el dólar fijo, que fue con la convertibilidad, con Menemí de la Rúa, y otro es en escalera, que fue con la dictadura, esos fueron los que lo inventaron. Después Macri hizo exactamente la bicicleta en escalera, y ahora Milley está haciendo la misma bicicleta en escalera. ¿Qué significa? Generar condiciones estables de tipo de cambio, de precio de dólar, durante un tiempo, ¿para qué? Para que se haga lo que dije antes, ¿no? Es decir, el aumento financiero en pesos. Pero que como no cambia el precio del dólar, cuando vuelve a recomprar los dólares, entonces va a comprar muchísimos más dólares. ¿Cuánto la tasa de interés que le están dando a los bancos y al sistema financiero es del 9% mensual? 9% mensual significa 180% anual. Pero si el dólar aumenta tan solo al 2% mensual, que es 26% anual, entonces entienden ustedes que la ganancia en dólares es mayúscula, es gigantesca, es impresionante. Bueno, eso entonces lo retiran del país cuando lo desean. Bueno, eso obviamente genera una situación totalmente destructiva para el país. ¿Por qué? Porque si entran, si por cada 100 millones de dólares que entran, que van 180 millones de dólares, ¿de dónde salen esos dólares? ¿De dónde salen? Bueno, salen un poco del sangrado de nosotros, es decir, nos están desangrando, y por otro lado, porque eso no alcanza tampoco, ni siquiera alcanza. No alcanza con matarnos de hambre y hacernos estangrar. Entonces, ¿cómo se complementa eso? Con endeudamiento externo. Y este es el plan de ellos, ¿no? Este es el plan de ellos, y lo están incluso ejecutando y festejando. Y tal es así, que en la exposición de mi ley, frente a los exportadores, les dice, porque nosotros, a nosotros el Fondo Monetario Internacional, lo digo textualmente, nos elogió porque nadie en el mundo había hecho un ajuste del 6% en un mes. Pero ese ajuste del 6% en un mes, significa eliminar la obra pública, significa que para sacar la foto del equilibrio fiscal, porque fue una foto nada más, porque no duró, no dura, ahora después lo explico por qué, es una foto de un momento puntual donde justo coinciden las curvas, y entonces hay equilibrio fiscal en ese momento que le sacaron la foto. Para sacar esa foto, licuaron los saberes jubilatorios a la mitad. Entonces, de eso estamos hablando. Es terrible la situación del país. Nunca antes en la historia de la humanidad se vivió una destrucción tan veloz de los beneficios del conjunto de un pueblo. Además, Julián, acaban de anunciar hace un rato que la inflación de este año se calcula en el 210%. Sí, yo la verdad que me cuesta hacer un pronóstico, porque, digamos, ¿quiénes son los que anunciaron eso? Lo anunciaron hace un ratito por televisión, estoy viendo acá en el estudio la pantalla. Pero, ¿quién lo anunció? El gobierno, directamente desde Economía. Bueno, es posible que, digamos, porque hasta acá tenemos un 45%, ¿no? En lo que va del año. Claro, hasta acá tenemos un 45% entre enero y febrero. Entonces, si logran un 200% anual, significaría, me parece, una tasa de inflación de un solo dígito por mes a partir de mayo, junio. Lo cual es posible, yo creo que es posible por el lado de la evolución del tipo de cambio, pero siempre y cuando se consiga el equilibrio de divisas que pretende Milley. Y eso es si los exportadores le dan absolutamente todo, eso es si entran los dólares financieros que ellos desean. Entonces, son una serie de cuestiones que, digamos, si se evita una fuerte devaluación, entonces podría ser, porque obviamente con la economía totalmente deprimida, bueno, nosotros nos acordamos, ¿no? Que al final de la convertibilidad hubo incluso deflación, ¿no? Porque por el elevado nivel de pobreza que había, las empresas, los negocios, los comercios, bajaban los precios antes de cerrar, porque estaban desesperados. El costo de cerrar y no laburar más, era perder menos que seguir laburando, ¿no? Entonces, si la economía está totalmente muerta, si la actividad está totalmente muerta, y bueno, la única causa inflacionaria que quedaría es una devaluación. Y si entonces ellos consiguen generar el producto del superávit comercial que les dejó de regalo como herencia el gobierno de Alberto Fernández, con ese superávit comercial consiguen el equilibrio de divisas, y puede ser, puede ser, yo creo que sí puede ser. Una pequeña interrupción, ¿me permite, señor Diego? Sí, señor, Julio Ricardo quiere preguntarte algo, Julián. Dale, dale, claro. Un gusto poder conversar contigo. Pero desde este panorama tan extenso, tan profundo, tan serio desde el punto de vista económico, ¿cuál es el dato? ¿Qué fotografía estás viendo en mayo, el 25 de mayo, cuando estén todos juntos? Mirá, yo creo que me pasa lo mismo que a cualquiera que más o menos sensatamente intenta imaginar, ¿no? Intenta por ahí contestar, contestar o contestarse, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Que a veces uno mismo dice, che, ¿qué pasará de acá, no? Si uno está en un momento tomándonos mates y dice, che, pero qué, a ver, ¿qué pasaría de acá, mayo? La verdad, este, la verdad que no lo sé. No lo sé. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué lo enfatizo de esta forma? Porque el nivel de destrucción que se viene haciendo es tan grande y tan salvaje que a mi modo de entender, el conjunto del pueblo no puede aceptarlo. Entonces, llegaría, entonces, por ejemplo, ¿por qué se dieron de baja, por qué se dio de baja el proyecto de ley de bases para la venta de la patria? ¿Por qué se dio de baja eso? Porque los gobernadores dijeron, no, pará, me están matando a mí. El pueblo, el pueblo, el país, que es el octavo país más grande del mundo, es un país enorme, gigante, diverso, hasta multicultural, con una diversidad cultural, histórica, fantástica. Ahora, con todas estas definiciones tuyas, perdón, con todas estas definiciones tuyas, vos creés que en mayo no va a haber un encuentro, no va a haber un encuentro entre todos. Y depende de estas reuniones que quieren hacer ahora, Julio, también. Los intendentes, los gobernadores, los funcionarios, ¿pueda haber, forma parte de la posibilidad de que haya un acuerdo? Bueno, como decía, los pueblos de las provincias se levantan y lo meten en una cacerola al gobernador. Entonces el gobernador de cada una de las provincias dijo, no, pará, hasta acá llegué. Bueno, ahora lo que les está diciendo mi ley es, si me botan esto, les doy el regalito para que el pueblo, en vez de que lo metan en una cacerola, les haga un asado con vino en una esquina, ¿no? Y lanzar globitos de colores. Entonces, de esa forma, digamos, es el efecto inverso, ¿no? Entonces, si se diera eso, entonces podría ser posible que el 25 se dé el acuerdo porque previamente los gobernadores le firmaron la fiestita de cumpleaños. Ahora, tenés unos conocimientos realmente fantásticos de la economía y esta respuesta que nos has dado al interrogante más grande que tiene la política argentina. Pero trasladándome al ámbito internacional, hay elecciones en los Estados Unidos. Es muy posible que Trump le gane a Biden. ¿Qué le conviene a la estructura esta económica que vos has definido también? ¿Que gane Biden o que gane Trump? Yo creo que es indistinto. Yo creo que es indistinto. Yo creo que el lío, el problema, ya está planteado. Las universidades no tienen presupuesto. Los jubilados no tienen presupuesto. Las obras sociales no tienen presupuesto. Los jubilados no tienen presupuesto en el PAMI para los medicamentos, para la atención. La ciencia no tiene presupuesto. Hoy hubo un italiano, un periodista italiano, que le fue casi que a increpar al vocero presidencial, diciéndole, escúchame, lo digo en mis palabras, disculpen mi interpretación, pero es como que le viene ese dicho, escúchame, Barcerito Chamusero, deja de decir que hay ciencias que sirven, y ciencias que no sirven, investigaciones que sirven, investigaciones que no sirven, porque en todo el mundo, en todo el mundo, y yo vengo de Italia, un país del primer mundo, un país desarrollado, en todo el mundo, está habiendo solicitadas de los científicos, de todo el mundo, de que el gobierno deje de desfinanciar a la ciencia. Así que no chamulles más. ¿Me escuchaste? Bueno, más o menos así, más o menos así, con un poquitito más de cordialidad. Se lo dijo el napolitano, va fangulo. Exactamente. Entonces, con toda esta serie de cuestiones, me parece a mí, que, que, que no sé, mayo me queda, me queda muy lejos. Estamos empezando, está muy lejos. Estamos empezando marzo, estamos empezando marzo, los chicos están empezando el colegio, no hay plata para comer, no hay plata para comprar, para comprar los útiles, no hay plata para comprar ropa, no va a haber plata para pagar el transporte, la gente se empieza a endeudar, endeudar para comer, endeudar para comer en un país productor de alimentos. Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, y en Argentina viven 47 millones, y la gente se endeuda para comprar alimento. Esto, entonces, esto, pensar que esto puede durar hasta fin de mayo, que queda todo abril, todo marzo, todo abril, todo mayo, tres meses, cuando el gobierno lleva tres meses, y ya está totalmente explotado. O sea, ya está explotado con solo tres meses, y quedan tres meses más para fin de mayo. La verdad que me resulta tan lejano. Igual, lo de la fiestita de cumpleaños, me parece que fue interesante, nunca lo había dicho así, pero bueno, estuvo buena la pregunta, y me condujo a explicarlo de esa manera, sería el plan de mi ley, ¿no? El plan de mi ley es pagar la fiestita de cumpleaños a cada uno de los gobernadores, pero, este, pero de acá hasta, de acá a tres meses, hacia adelante, la verdad que me resulta muy difícil pensar si el pueblo puede resistir, y si, más que si el pueblo puede resistir, si mucha de la gente que sigue apoyando, que sigue apoyando, este, a mi ley, que dice, bueno, había que sufrir, porque la verdad que los gobiernos, este, populista, no, este, hicieron un despilfarro, y esto hay que arreglarlo, y este tipo sabe cómo arreglarlo, la verdad que, eh, hay mucha gente que sigue pensando eso, y es, es lo que le está dando vida al gobierno, es lo único que le está dando vida al gobierno, mira, es lo único que le está dando vida, pero cuánto va a durar, pero cuánto va a durar. No sabes cuánto te agradezco esta charla, que ha sido tan profunda, que nos ha ubicado realmente frente a este tema, cuando faltan dos meses, dos, dos meses, un ratito nada más para llegar al 25 de mayo. Desde mi lugar, te agradezco mucho tu presencia, y un enorme placer haberte conocido. Bueno, igualmente, igualmente, un abrazo grandote, y bueno, y la seguimos pronto, cuando quieran. Gracias, Julián, te agradecemos mucho, que nos hayas deshaznado un poco, porque, nos hemos dado más cuenta, de que la casta somos nosotros, y no los políticos, porque los han sumado a todos en el gobierno. Te mando un abrazo, y nos juntamos el domingo. Por supuesto, un abrazo grandote. Un abrazo. Muy bien, y acá estamos con Diego Carbone, completando este primer programa.